0 4 14 2 90 4 4 9 6 arroba tono salud y arroba 9 8 7 real. Nuestro tema de hoy, educación nutricional en niños, conversando con Gabriela de Sousa, nutricionista. Gabriela, actualmente en Venezuela existen muchos niños alérgicos al gluten. ¿Cuáles son las nuevas tendencias nutricionales para este tipo de pacientes? Bien, Inicialmente, bien sea que el niño tenga lo que comentas tuvo alergia al gluten o otra intolerancia al gluten que también es conocida como la enfermedad celíaca, que son dos cosas diferentes. Es importante que el padre inicialmente tenga esto claro. El abordaje es muy similar porque básicamente ellos, si bien no hay un tratamiento farmacológico, básicamente la dieta de ellos tiene que eliminar lo que es el gluten de la dieta. Sería adherirse a una dieta libre de gluten. Entonces, tenemos que excluir inicialmente los cuatro cereales principales, lo que es el trigo, la avena, la cebada y el centeno. La avena, si bien propiamente no aporta gluten, pues muchas veces en cuanto al procesamiento puede tener algún tipo de contaminación. Entonces, es preferible, por temas de contaminación cruzada, eliminarlo, ¿ok? Y todos los derivados que conforman a estos productos, ¿sí? Entonces, podemos incluir alimentos que son de origen natural, ¿ok? Lo que son las carnes, pollos, pescados, verduras, todas las verduras y las frutas, legumbres, huevos, cereales, sin gluten. Aquí encontraríamos lo que es la parte del arroz, encontraríamos lo que es la parte del maíz. ¿Sí? Todas estas preparaciones podemos incluirlo. Lo importante es que a la hora de elaborar estos alimentos, de utilizarlos, no agreguemos los cereales antes mencionados, ¿sí? Ok. Debemos incluir todos los grupos, ¿ok? ¿Por qué? Porque si bien el niño va a ser alérgico o va a tener intolerancia a esta proteína, pues nosotros tenemos que seguir suministrándole todos los nutrientes. Entonces, hay listas de alimentos locales y nosotros como padres tenemos que enfocarnos mucho en lo que es el etiquetado nutricional del producto para saber si contiene o no gluten, si no lo especifican, porque hay muchos etiquetados nutricionales, lamentablemente en el país aún no especifican este nutriente, ¿sí? A pesar de la legalización, nosotros tenemos que ya conocer cuáles son aquellos elementos que pueden contenerlos para nosotros excluirlos de la dieta de nuestros hijos, ¿sí? Ok. Entonces, nosotros podemos incluir aquellos alimentos con gluten que te comentaba perfectamente, lo que es la leche y sus derivados, todos aquellos tipos de carne, obviamente vamos a preferir aquellas que sean bajas en grasas, pescados, huevos, verduras, arroz, maíz, yuca, las frutas en general, las legumbres en general, incluso la misma azúcar, miel, aceites, mantequillas, tenemos una gran opción, un gran abenico de opciones con el cual podemos manejarlo. Hablamos de básicamente controlar lo que serían las preparaciones, esos alimentos combinados que encontramos mucho en lo que es en las panaderías y en las pastelerías, que en su mayoría usan harina de trigo para su preparación, o que pueden generar contaminación cruzada en otros productos que no lo contengan. ¿Por qué? Porque en la misma zona se preparan alimentos con harina de trigo. Ok. Bueno, Gabriela, muy agradecido con esta entrevista. Lamentablemente ya estamos casi culminando la entrevista en la mañana de hoy. Si alguien desea contactarte, si alguien desea escribirte o ver tus blogs que tienes publicados, ¿de qué manera podemos hacerlo? Bueno, me pueden contactar por Twitter. Yo tengo mi cuenta es arroba Nutrioteca Educa o arroba Gabi de Ceparici. Ahí finalmente yo manejo un blog y en Facebook me pueden conseguir como Nutrioteca Educativa. Que además está muy buena tu blog, ya tuve la oportunidad de observarlo y está muy, muy completa. Gabriela, englobando todo lo que hemos conversado en esta hora de entrevista, ¿cuál sería un último mensaje de tu parte para todas las personas que sintonizan Tono Salud a través de Platinum FM? Bien, la idea es que nosotros, primero, lo que le digo yo a la mayoría de mis pacientes o a la gente que va a consulta, no ser tan estrictos, ¿sí? No hablar de que existen alimentos buenos o malos, todos los alimentos son necesarios. Hablamos de dietas, si nosotros sabemos o no ajustar nuestras dietas a nuestras necesidades. Existen alimentos básicos, pues, que nosotros tenemos que consumir frecuentemente. Otros alimentos, como les mencionamos, que si bien no son esenciales, podemos ingerirlos de una forma menos habitual, a menos de que tengamos alguna enfermedad o patología que nos limite severamente esto. Nosotros podemos incluirlos esporádicamente. Entonces, nosotros debemos enfocarnos más bien de que no nos falten esos alimentos básicos, ¿sí? Frutas, verduras, pescados, pollo, esos aceites vegetales como el aceite de oliva, ¿sí? Y no enfocarnos tanto por aquellos alimentos que sean prohibidos o restringidos, sobre todo cuando hablamos de niños. No decirles, no puedes comer esto, no puedes comer aquello, sino enfocarnos en lo que sí puedes comer y tratar de cultivar esos hábitos saludables, sobre todo entendiendo que eso parte del hogar, ¿ok? Perfecto. Bueno, Gabriela, súper agradecido con esta entrevista en la mañana de hoy y, bueno, cualquier información en cuanto a nutrición y a toda esta profesión que tú realizas actualmente en Colombia que deseas compartir con toda la audiencia de aquí de Venezuela, estamos totalmente a la orden. Muchísimas gracias, Gabriela. Muchísimas gracias a ti, Edwin. Feliz de poder compartir contigo y llegar a los oyentes. Muchísimas gracias, Gabriela. Que tengas un feliz día. Nuestro tema de hoy, educación nutricional en niños. Precisamente conversamos con Gabriela de Sousa Parisi, ella es nutricionista venezolana, residenciada actualmente en Bogotá, Colombia. Con esta...